de todo lo que me dijo, yo creo que Eladio puede ser quien mató a Montserrat. ¿Lo crees capaz de tanto? La noche en la que me caí por la escalera era porque estaba peleando con él y me quise, me quise ir, quise huir de su lado. A lo mejor pasó lo mismo con Montserrat. Tía, de verdad, de verdad yo espero de todo corazón que Eladio no haya sido el culpable y no por él, ¿eh? Yo no quiero que mi hijo sufra si encierran a su padre. Si David se entera que andó con esa mujer, se va a enojar mucho. No, es que no puedo creer lo que está pasando. Yo necesitaba la declaración de esa mujer para demostrar que Eladio tenía un amante porque lo que necesito es divorciarme, Gabi, me quiero divorciar. Tía, no te preocupes por eso. Ya encontraríamos otra forma para conseguir que te divorcies. Es que yo lo que necesitaba era la declaración de esa mujer. ¿Cómo voy a comprobar que Eladio tenía un amante que andaba con otras sin ella? A ver, tía, 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 tía. Lo más importante es que nadie mencione que estuviste en su departamento la noche en que ella murió. Eladio dice que estaría dispuesto a ir a la cárcel antes de permitir que me lleven a declarar a mí. A veces no entiendo cómo mi tío puede hacer cosas tan grandes por amor y luego tratarte así tan mal. ¿Por qué siempre ha sido así? Y sabes que, aunque me duela, yo creo que Eladio puede ser el asesino de Montserrat. La policía tendrá un arduo trabajo porque los invitados y sospechosos todos estaban disfrazados. Se corre el rumor de que Eric Montenegro, el hijo del famoso empresario Arturo Montenegro, estuvo en la fiesta y tendría una relación amorosa con la modelo. Aún no hemos tenido declaraciones de Eladio Gómez Luna para quien ella trabajaba. Les informaremos más adelante. Bien. Bastante bien. Te lo dije, padrino. Quiero dejaras en mis manos. Perdóneme que lo interrumpa, patrón. Pasa callao. Pero allá afuera me encontré a la señora esa que luego lo va a buscar en oficina. ¿Qué hacía aquí? Me la encontré cuando venía llegando, padrino, y dice que quiere hablar contigo. Callao. No quiero volver a ver a esa mujer. Yo me encargo, señor. Espera. No, no, no. ¿Sabes qué? Si la vuelves a ver por aquí, me avisas. Como usted diga. ¿Cómo se enteraron de que yo estuve en esa fiesta? No tengo la menor idea de quién te pudo mencionar, padrino, pero no te preocupes. Al rato mi contacto me pasa lo que dicen las declaraciones. Disculpe, señor, pero no busca a la policía. Pase. Gracias. Buenas, señor Gómez Luna. Necesitamos hablar sobre la muerte de Montserrat Moret. Señores, tomen asiento, por favor. Gracias. Llama al abogado Rueda y que Julio no va a despertar. A ver, a ver. Un momento, por favor. ¿Usted por qué está golpeado? Conteste. Mire, señor policía, me asaltaron, me quitaron mi cartera y el celular. Gracias a Dios estoy vivo. Con permiso. Propio. Pero bueno, oficiales, ¿en qué les puedo ayudar? Usted estuvo en la fiesta de la señorita Montserrat Moret la noche de su muerte. Si son tan amables, preferiría esperar a que llegue mi abogado. Solo queremos hacerle unas preguntas. Eso es todo. Muy bien. ¿Y traen por ahí una orden? No. Pero si es necesario, traeremos la orden de presentación para que vaya a declarar al Ministerio Público. Pero ahora no la trae. Así que sin esa orden, yo no tengo por qué decir nada. Pero para que vean que estoy dispuesto a cooperar. Señores, ¿qué quieren saber? ¿Cuál era su relación con la oxisa? Empleada. Montserrat Moret trabajaba para mí. Para mis empresas. No, es mejor hablar con los policías y decirles la verdad. Pero no preguntaron por ti. ¿O sí? No. No, por eso, por favor, ustedes espérenme aquí. Mi padrino no quiere que bajes por ningún motivo. Por favor, madre. Ve con el Adios. Yo me encargo. Haz lo que el Adios dice, Julia. Tú lo tienes que apoyar en todo, hija. Pero, papá. No importa lo que haya hecho. No olvides que juraste ante Dios de estar con tu esposo en las buenas y en las malas. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Tú guarda silencio. Nadie te está preguntando nada. Papá, por favor, no le hables así. Ya. No, 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 no. Le hablo así porque suena impertinente. Y tú, lo que pasa es que te quieres librar de tu marido, hija. ¿De qué hablas? No fijas. Tú quieres deshacerte del agua como de lugar y no te importaría ni siquiera mandarlo a la cárcel. Pues sí, obvio, en el departamento de Montserrat van a encontrar huellas mías porque continuamente teníamos juntas allí. Es normal. Montserrat trabajaba para mí en exclusiva. Y ahora que lo digo quizá también me han encontrado huellas de Franco Herrera. Mi mano derecha, que lo acaban de conocer. Así es. Yo trabajo para el señor Gómez Duna. Y bueno, de lo que me acuerdo esa noche llegué a la fiesta ya tarde y solo para felicitarla pero tan no pensaba yo quedarme que ni disfraz llevaba. Creo que soy el único que todo mundo podría reconocer. Tenemos informes de que aparte de trabajar para usted, la señorita Moreta, había una relación fuera del trabajo. No, de ninguna manera. No sé quién inventó eso. El que lo haya inventado seguro lo hizo para perjudicarme. Así que solo felicité a Montserrat, cruzamos unas palabras, luego salí, me fui a un bar. Mi chofer lo puede corroborar. Así es. Yo lo llevé a ese bar. ¿Cuál es el nombre de ese bar? El Bongo. Así es. Está en el penthouse de mi hotel de la Condesa. Cerca de la fiesta, ¿no? A unas cuadras. Según averiguamos la renta del departamento de la OCCISA, ¿lo pagaba usted? Bravo. Sí. El recibo sale a nombre de Gómez Luna y asociados. Y también sabemos que usted le regaló un auto a la señorita. Un regalo muy gustoso. Efectivamente. El departamento, el carro y algunas cosas más formaban parte de las prestaciones de la señorita Moreta. No le veo la risa. Estamos hablando de un OCCISA. Y si le queda alguna duda más, les puedo mandar una copia de su contrato. Se lo agradeceremos mucho. Por ahora es todo. Pero lo más seguro es que regresemos. Pues no, gustaría ser grosero, pero creo que ya hablamos suficiente, ¿no? Y mientras que no tengan una orden que me obliga a declarar, señores, estamos ya aquí perdiendo el tiempo. Así que buenas noches, que les vaya bien. Callao con los acompañes, ya se van. Por favor. Nos volveremos a ver, señor Gómez Luna. Con su permiso. Es increíble que siendo mi padre me hagas esto. Porque eres muy necia, hija. Eladio nada más hace lo que es mejor para ti. Solo está empezando a protegerte. Entonces, no, hija. Es que de verdad no entiendo tu actitud. No entiendo. ¿Por qué? Si es cierto lo que supones y esa mujer era amante de Eladio. ¿A quién crees que va que va a culpar la policía de su muerte? A ti, hija. Si fuiste a buscarla por despechada. Pero es que las cosas no fueron así. Yo ya te expliqué. Te expliqué. Es lo que la policía va a creer. Así que deja que Eladio resuelva esto, hija. No seas necia. En mala hora te trajo Eladio aquí. En mala hora, papá. Hija, basta. Soy tu padre y tienes que respetarme, hija. ¿Qué está pasando? No me respeta, mija. No me respeta. Me voy. ¿Qué pasó? Nada. Pero no puedes seguir aquí. Lo mejor es que te vayas unos días fuera de la ciudad. Tienes que decirme algo. ¿Cómo por qué te están involucrando con la muerte de Montserrat? ¿Qué está pasando? Me asombra que te preocupes por mí, David, pero me da gusto. ¿Por qué te están relacionando con su muerte? No, no te apures. Todo está bien. Es lógico, obvio. Como Montserrat, bueno, pues era la modelo de nuestras empresas. Tú sabes perfecto cómo maneja la prensa estas cosas. Sí, claro. Tú sabes perfecto que no todos los periodistas son serios y para evitar que molesten a tu madre la voy a mandar unos días para protegerla. Lo que se resuelve todo esto es que yo te mandaré los datos. Me voy a ir de viaje sin ti. ¿Pero por qué me preguntas eso? No me digas que no quieres ir. No, sí, claro que quiero estar con mi hijo, pero si me voy va a parecer que estoy huyendo de algo y no es cierto. Ese no es el caso. Tienes que irte. Pero no así, Eladio, yo no tengo nada que esconder. ¿Usted das cuenta? Si no hubieras cometido la estupidez de ir a ver a Montserrat, nada de esto estaría pasando. No, ahora no me vengas con que esto es culpa mía. No seas poco hombre, Eladio. No se trata de eso. A ver, dime, ¿no prefieres estar con tu hijo que conmigo? Sí, por supuesto. ¿Entonces? Por supuesto que quiero estar con mi hijo, pero no así. ¿Entonces? ¿Prefieres quedarte con él? No, no, no. ¿O conmigo? No, si me lo pones así entonces mañana mismo me quiero ir. Mañana. Que mañana Julia salga temprano. Que tengan prevenido el avión. Ahora mismo le llamo al piloto, Padrino. ¿Ya sabes quién declaró que yo estaba en esa fiesta? Sí, Padrino. El vecino. Aldo Echeverría. Aldo. Muy bien. No sabe lo que le espera. No, Padrino, Padrino, por favor, no te metas en más broncas. Ahorita la policía está sobre ti, tienen vigilado el edificio, sería demasiado sospechoso que tú entraras ahí. Padrino, lo mejor es que ni lo veas. Deja que yo me encargue de ese tipo. Está bien, pero adviértele que voy a hacer su sombra y quiero que le pongas a alguien a vigilarlo. Porque si cuando hable con él compruebo que me acusó, lo voy a matar. Ay, no. Ahora lo importante es alejarlos a ti y a mi madrina de toda sospecha. Tengo algo que prepararte. ¿No lo escuchaste? Lo voy a matar. Señores. ¿Qué nos puede decir de la muerte de Montserrat Moret? ¿Por qué la policía lo tiene como sospechoso? Lo único que les puedo decir es que yo he cooperado en todo lo que han solicitado a las autoridades. Yo soy el primero al que le interesa que se esclarezca la muerte de Montserrat Moret. ¿Es cierto que ustedes estuvo en esa fiesta? Mire, de verdad me da mucha pena que me acusen de cosas que jamás haría. Por eso estoy aquí dando la cara, a diferencia de otros sospechosos. ¿Se refiere a Erick Montenegro y su esposa? Señores, la única razón por la que ustedes están aquí es porque voy a declarar algo muy importante. Y asociados, estamos de verdad muy consternados por la muerte de la modelo. Así que nos vamos a hacer cargo de todos los gastos del funeral de Montserrat Moret y por supuesto le vamos a dar una despedida digna. ¿Qué hay sobre la investigación que está haciendo la policía sobre usted? Bueno, como les dije, aquí estoy, no tengo nada que esconder. Es más, no vamos a escatimar en gastos hasta esclarecer su muerte. Tengan por seguro que vamos a encontrar al responsable. Y gracias, gracias por su paciencia, eso es todo. Gracias, 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 gracias. Fue una gran idea dar estas declaraciones. Te lo dije, padrino, que lo dejarás todo en mis manos. Y supongo que como te lo pedí tienes vigilado al tal Aldo. Por supuesto, ya mandé a nuestro hombre de confianza. Bueno, yo me tengo que ir, pero antes necesito que tú busques la manera de entrar sin que te vea la prensa y hables con ese estúpido. Claro que sí, padrino. Te aviso cómo me va. Padrino, yo también quiero... No, 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 todavía no. Sigue así, sigue así y puede ser que recuperes tu puesto. ¿Hm?